Los imperdibles del fin de semana. Se viene buen fútbol. Primero el Villarreal ante el Granada, duelo entre mexicanos. A Guillermo Ochoa le toca otra vez enfrentarse contra uno de los suyos, Jonathan Dos Santos. A los dos equipos les surge la victoria, aunque están en dos extremos de la tabla española. Otro es Crystal Palace ante el Manchester City. Los de Guardiola necesitan puntos, ya casi dieron por perdida la Premier League después de dos semanas muy complicadas. Esperemos si vuelven al triunfo los del City. Otro es Lipson ante el Hoffenheim, de lo mejor del fin de semana. Segundo y tercer lugar en la Bundesliga. Buen partido. Otro es el Bayern Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. El chicharito bajo los reflectores por cada detalle. Lo que sí sabemos es que lleva una sequía de 115 días desde que anotó un gol en la Bundesliga. América ante el Veracruz. El América va de último en la tabla, aunque solo van tres fechas. Los tiburones rojos dirigidos por Carlos Reynoso llevan dos ganados de tres partidos jugados. Betis ante el Barcelona. Los del Betis han creado una fortaleza en casa, no pierden ahí desde el 30 de octubre. Y el Barcelona llevan 17 goles en sus últimos cinco partidos. Esto siempre entretiene. Español ante el Sevilla. Podríamos ver nuevo líder en España. Pero antes de que algo así suceda, los del Sevilla tienen que vencer al español, que no pierden un juego de liga en casa por ya más de tres meses. Real Madrid ante la Real Sociedad. Después de esa superracha de 40 juegos sin perder, las cosas se complicaron en el Madrid, que reciben a la Real Sociedad del mexicano Carlos Vela. Paris Saint-Germain ante el Mónaco. De lo más entretenido, los más populares en Francia se enfrentan. Solo tres puntos de diferencia. Primer lugar ante el tercero en la tabla. Y por último, victoria ante el Benfica. El mexicano Raúl Jiménez estaría disponible para que los del Benfica puedan mantener su ventaja en la tabla sobre los del Porto. Pero para eso tienen que acumular de a tres puntos ante el Vitori. Nos vemos la próxima con más imperdibles de la semana.